Vamos a hacer una canción especial dentro de este disco porque trata de una problemática muy jodida que es el derecho a una muerte digna Habla del caso de Luana Englaro la chica esta italiana que os sonará, me imagino a todos y a todas a los que tanto el Vaticano como el gobierno de Berlusconi querían tener toda la vida metida viviendo para nada parece ser que al final hubo desconexión, a la familia estuvieron a punto de denunciarla pero bueno, al parecer no ha sido nada pero por lo menos abrió un debate y removió conciencia si nosotros queríamos dedicarle a esta canción que se llama Vida ¡Uf, qué calor! No siento, soy nada Una sonda alimenta mi juventud Soy libre, no hay miedo, no hay dolor, tan solo frustración La vida, mentira, que va girando a mi alrededor No me claves tu piedad No me claves tu piedad ¡Hueca! Sabes lo que cuesta estar Sabes lo que cuesta estar Muerta, 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 muerta Inventan, me cuentan Que es pecado mi resignación Morirme Morirme De vieja No puedo entender Su solución ¡Oh! No me claves tu piedad No me claves tu piedad No me claves tu piedad ¡Hueca! Sabes lo que cuesta estar Sabes lo que cuesta estar Muerta, muerta, muerta ¡Gracias! Oh, no me claves tu piedad, no me claves tu piedad Hueca, sabes lo que cuesta estar, sabes lo que cuesta estar Muerta, muerta, muerta ¡Gracias!